hola hola bienvenidos a mi canal las ideas de boni en esta ocasión voy a hacer estas rosas de papel que le podemos regalar a mamá si queremos el vídeo es a petición porque me dijeron que el vídeo que hice de estas rosas no se veía muy bien y en efecto no se ve tan bien están muy bonitas son muy fáciles de hacer no son como las reales pero en realidad se ven preciosas a mí me encanta el vídeo que le hablo es este vídeo que a veces uno no se da cuenta de que el vídeo no se ve bien hasta que lo edita voy a usar papel de dos colores tijera un palito de brocheta y pegamento en barra además de la pistola de silicona voy a doblar mi papel a la mitad luego lo doblaré a la mitad nuevamente lo voy a recortar y me quedarán cuatro papelitos como éste este lo voy a doblar a la mitad y después que lo tenga como ven voy a hacerlo paso bien lento lo doblaré a la mitad nuevamente y después lo doblo hacia adentro en diagonal como ven no moví el papel para que no se me confundan como la otra vez que como yo moví el papel se confundía luego con un lápiz marcaré medio círculo como ven que yo estoy haciendo aquí si quieren se pueden ayudar de una tapita o de una moneda pequeña para hacerlo y que le quede más perfecto pero si no lo marcó con mi lápiz y ya lo voy a recortar y una vez que lo tenga recortado me quedará esto que ven aquí como ven es súper facilito después voy a hacer otra para que vean que pueden usar la primera de molde y marcarla o cortarla directamente y así todas nos quedarán igual ya que tengo todo aquí le quitaré el triangulito del medio la abro y después que la tenga abierta miren cómo me queda a la primera les retiraré un pétalo a la segunda le retiraré dos pétalos a la tercera tres pétalos a la cuarta cuatro pétalos o la mitad como ven a la primera le quitó una y a la cuarta le quitó la otra parte de cuatro y me quede esto que tengo aquí voy a proceder a pegarla yo la voy a pegar con la el pegamento en barra pero pueden utilizar otro que quieran yo la pego una sobre la otra y esto mismo lo voy a ir haciendo con mis demás pétalos como ven es súper fácil y sencillo y podemos hacerlo en menos de cinco minutos lo hago hasta que tenga el de tres pétalos y cuando llegue a la parte de dos pétalos yo esta parte lo que haré será que la voy a enrollar si quieren se pueden ayudar con el palito de brocheta el palito de madera lo ponemos así dándole vuelta como ven que yo estoy haciendo y lo pegamos este va a ser el centro de mi rosa después le cortaré este trocito de aquí abajo y ya la tengo la todas así que le voy a dar forma hacia abajo con el palito de brocheta es súper fácil y sencillo y así me quedarán más bonitas ya que la tengo todas lo que voy a hacer es pegarla voy a pegar de la más grande a la más pequeña entre medio de pétalo y pétalo para que me queden intercalado y no me queden todos juntos de igual manera cuando tenga ya la de dos solo le pongo el rollito en el medio que es en el centro y así me queda le pongo un palito de brocheta luego para hacer las hojas puedo pintar el palito o forrarlo con papel hago lo mismo que hice con el papel de mi rosa hasta que me quede el cuadrito lo doblo a la mitad luego a la mitad y después en diagonal lo recorto con una hojita y me quedarán cuatro hojas como ven aquí me pego silicona a mi flor y luego la meto por el palito y está sumamente bonita me encanta gracias por ver mis vídeos suscríbanse hasta la próxima y espero que la persona que me lo dijo quede satisfecha bye